Bienvenidos al presente contacto en directo, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Buenas noches, Yosmar, y te saludo a esta hora desde el Palacio de Miraflores. En efecto, en breves minutos iniciará un acto de condecoración por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al embajador de la República Árabe Siria, ante la República Bolivariana de Venezuela, Khalil Vittar. El excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario, nació el primero de septiembre de 1959, maneja el idioma francés, árabe, inglés y español. Es licenciado en literatura y civilización francesa, egresado de la Universidad de Damasco en 1983. Es designado embajador... Presente en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora asiste el jefe de Estado en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores. Reiteramos la información, un acto de condecoración, imposición por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. La condecoración orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo a Khalil Vittar, embajador de la República Árabe Siria en la República Bolivariana de Venezuela. La ley es que Venezuela y Siria mantienen más de 74 años de relaciones diplomáticas y han suscrito diversos acuerdos políticos, económicos, comerciales, turísticos y culturales, entre otros ámbitos. El gobierno nacional también ha ratificado el apoyo del pueblo y del gobierno de su país a la lucha siria contra el terrorismo... ...y su resistencia ante todas las tentativas agresivas en Estados Unidos y demás potencias occidentales. ...sean bienvenidos a este acto con motivo de la imposición de la orden Francisco de Miranda en su primera clase, grado generalísimo, al excelentísimo señor Khalil Vittar, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe Siria, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Imposición de la orden Francisco de Miranda, grado generalísimo, en su primera clase, impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Impone a esta hora el jefe de Estado una condecoración al embajador sirio Khalil Vittar, y es que además... La orden Francisco de Miranda en su primera clase está destinada a premiar el gran esfuerzo que se realiza en pro de fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre la República Árabe Siria y la República Bolivariana de Venezuela. Desde la cuna del libertador Simón Bolívar, exaltamos el esfuerzo y el apoyo que el excelentísimo embajador realizó desde el año 2017. Son más de 74 años de relaciones diplomáticas, han suscrito diversos acuerdos. El excelentísimo señor Khalil Vittar, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe Siria, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Han sido más de 74 años de relaciones, han ratificado... Unos minutos solamente. ...este compromiso entre ambas naciones. Vamos a escuchar palabras del embajador sirio. Buenas noches. Excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y excelentísima señora Cilia Flores, primera combatiente y primera dama de la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísimo señor ministro Félix Plasencia, que fue mi primer amigo aquí en este país. Excelentísimos embajadores, excelentísima señora viceministra también Capaza Rodríguez. Muy buenas noches. Como diplomático de carrera siempre acompañado y apoyado desde mis inicios por mi querida esposa Ibtizam, es para mí un honor y doy el profundo agradecimiento por esta condecoración que hoy recibo de sus manos, señor presidente Maduro. La cual llevaré en mi corazón tal cual llevo el amor hacia mi querida Venezuela. Llevo muchos recuerdos de mis amigos, los funcionarios del gobierno venezolano, de la cancillería actual y de los ministros, viceministros y directores predecesores. Su valeroso pueblo y de nuestra comunidad que forma parte de la sociedad venezolana, de quien estoy muy orgulloso por la integración en esta sociedad y en todos los ámbitos de su vida cotidiana. Nuestros países amigos llevan relaciones de más de 74 años y las que en los últimos 20 han sido enaltecidas bajo la iniciativa del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y nuestro presidente Bashar al-Assad que trazaron el camino y que usted, amigo presidente Maduro, hace continuidad. Tenemos relaciones políticas de muy alto nivel y estamos trabajando en que las relaciones económicas lleguen a ese nivel luego de haberse suscrito 47 acuerdos en las dos visitas del presidente recordado, presidente Chávez a Siria y la visita del presidente al-Assad a Venezuela, así como también la visita que estamos esperando de usted, señor presidente Maduro, a Siria. De esa forma podrá conocer de primera mano los avances en la reconstrucción de Siria y las oportunidades que esta nueva etapa ofrece para que las relaciones bilaterales den un paso más hacia la complementaridad económica. Venezuela ha estado con Siria todos estos años y Siria quiere también compartir con ella este tiempo nuevo de una esperanza que renace a través del trabajo del pueblo sirio. A nivel personal estoy muy satisfecho y honrado de haber servido y pasado más de cinco años en este país tan bendecido y el cual tuve la dicha y suerte de conocer y disfrutar de sus maravillas junto a mi familia. De hecho, cuando mi hijo George, el más pequeño, canta la canción Venezuela, aprendida durante sus estudios de bachillerato totalmente cruzados aquí en Caracas, me hace recordar estos paisajes mágicos e inigualables y de los cuales mi hija Arim no deja de pensar y sueña regresar y donde mi hijo mayor, Ibrahim, que está con nosotros, ahora se enamoró y ha decidido quedarse y forjarse su futuro. Gracias. Gracias. Me despido queridos presentes agradeciendo y sintiéndome honrado por este reconocimiento como gesto de hermandad y unión de ambos países, pueblos y gobiernos amigos que luchan por las causas justas, por su independencia, soberanía, derecho de sus pueblos contra el imperialismo y sus medidas coercitivas unilaterales. Viva Siria, viva Venezuela y vivan todos los pueblos libres del mundo. Buena noche. Gracias. Eran palabras del embajador sirio Khalil Elvitar, quien ha sido condecorado por el presidente Nicolás Maduro Moros. Agradeció esta condecoración recibida del presidente. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Agradeció además los más de 74 años de relaciones y en los últimos años han sido enaltecidas bajo el legado del comandante Hugo Chávez y del presidente Bashar al-Assad y en la continuidad del presidente Nicolás Maduro. Señor embajador Vitar, embajador plenipotenciario de la República Árabe Siria en Venezuela, señores y señoras, familias, familiares, hijos, hijas, esposas de querido embajador, miembros de la comunidad siria en Venezuela, presentes de la Federación de Pueblos Árabes Sirios en Venezuela, del Consejo de Hombres de Negocios de Siria en Venezuela, siéntanse en su casa, en este Palacio Presidencial. Señor canciller, Félix Plasencia, vicecanciller, Capaya Rodríguez, primera combatiente, Silvia Flores, embajadores, embajadoras, cargados de negocio. Señor, es para nosotros este un acto bonito, hoy lunes 17 de enero del año 2022, porque es un acto de amistad, de amistad verdadera. Con usted, señor embajador, que ha cumplido una labor extraordinaria en Venezuela, atendiendo la inmensa comunidad árabe, siria, que está en nuestro país desde hace muchos años, sino además es un acto de amistad hacia el pueblo sirio. Podemos decir que nosotros admiramos la historia del pueblo sirio. Admiramos la heroicidad, la valentía y la firmeza, como el pueblo de Siria ha defendido su derecho a la paz, a la soberanía, como se ha enfrentado a las bandas terroristas y las ha derrotado una por una. Admiramos la valentía del presidente Bashar al-Assad, nuestro hermano presidente Assad, quien ha encabezado la gesta heroica e histórica del pueblo sirio contra el terrorismo, contra el intervencionismo imperialista, con el apoyo de Rusia, de Irán, de China, de los pueblos del mundo, y el apoyo moral y espiritual del pueblo bolivariano de Venezuela. Así que es un acto de amistad, de cariño compartido, de admiración mutua, dos pueblos luchadores antiimperialistas, dos pueblos antiterroristas, dos pueblos que aspiramos la paz para el desarrollo, dos pueblos que vamos conquistando paso a paso, paso a paso, vamos conquistando nuestro derecho a la felicidad social, al bienestar de los trabajadores y trabajadoras, al crecimiento económico compartido. Últimamente he visto varios reportajes por Telesur, Telesur tiene un reportero desde Damasco, la bella y heroica ciudad de Damasco. Allí hemos estado Sil y yo, y muy pronto, junto a Silia, estaremos en Damasco, otra vez visitando al pueblo árabe de Siria, y al presidente Basar al-Assad. Muy pronto estaremos allá, respirando los aires de paz y de vida. Así que tenemos un proceso de recuperación, que decía, hemos visto por Telesur. Impresionante la capacidad de Telesur, para mostrar la verdad del mundo, para mostrar la otra cara del mundo, que oculta a Occidente. Y veía varios reportajes, de ferias comerciales y de inversionistas, de Rusia en Siria, de Irán en Siria, de Egipto en Siria, de Jordania en Siria. Multiplicando. Y quisiera muy pronto, señor Canciller, pudiéramos hacer una buena feria, del empresariado venezolano, dispuesto, a invertir y a trabajar con Siria, en Damasco. Asimismo, como han ido, los pueblos, de Europa, y del mundo árabe, a mostrar sus productos, sus capacidades, su tecnología, a ofrecer su inversión, unir el esfuerzo del pueblo sirio, y del pueblo venezolano, por la paz. Cuando nosotros hablamos de Siria, y hablamos de las relaciones con Siria, hablamos de relaciones de cooperación, de hermandad, para la paz, para el desarrollo. Y pedimos que cese el intervencionismo extranjero contra los hermanos sirios. Y que se respete el derecho de Siria a reconstruirse, y a encontrarse con el camino de la prosperidad, de la tranquilidad, de la tranquilidad. Siria es un centro milenario, de cultura, es un encuentro de caminos. Por allí estuvieron todos los profetas. Por allá estuvo nuestro Señor Jesucristo, andando los caminos de lo que hoy es Siria. Por allá estuvo el gran profeta, Mohammed. Así que es tierra de profetas, es tierra de poetas, es tierra de gente buena. En Venezuela viven casi un millón de descendientes de sirios o de sirios. En cada ciudad de Venezuela hay un club sirio venezolano. A veces hay un club sirio libanés. Y los club sirios son un centro de la cultura, del canto, de la comida, de las festividades, donde ondea la bandera bella de Siria. Allí se casan los hijos y las hijas del pueblo sirio, que viven en Venezuela, que viven en paz. Además la comunidad árabe siria en Venezuela es una comunidad de mucho trabajo, de capacidad productiva, que está metida en el comercio, en los negocios, en las inversiones. Es una comunidad brillante. Yo estoy seguro, señor canciller, que si nosotros convocamos a los empresarios sirios en Venezuela, y a las empresarias también, para esta feria internacional de Siria y Venezuela, en Damasco, irían cientos, de cientos, de empresarios dispuestos a invertir en Siria, para recuperar y reconstruir a Siria. Estoy seguro, convoque a la comunidad siria, y preparémonos, señora vicecanciller Capaya Rodríguez, preparémonos para este abrazo maravilloso, de esperanza, de paz, de hermandad y de amistad, con el presidente Basar el Azat. Señor embajador, esta es su patria, Venezuela. Esta es su tierra. Su hijo Ibrahim se queda viviendo entre nosotros. Bienvenido. Un hijo más de Siria, que asume a la madre de Venezuela, como su propia madre también. Bienvenido. Al pueblo árabe, nuestra admiración, nuestro amor, y a usted, nuestra mano extendida, de amistad permanente. Buen viaje, y buen retorno. Muchas gracias, embajador. Felicidades. Muchas felicidades. Allí tienen las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien ha condecorado al embajador sirio Calil Vital. Ha informado, además, que se puede convocar una feria internacional del empresario venezolano dispuesto a invertir en Damasco. además pidió el cese al intervencionismo extranjero y que se respete el derecho de reconstruirse y la autodeterminación de ambos pueblos. Con esta información despedimos a este contacto. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias.